... Soy Inma, él es Javi, somos los padres de Unai Ruiz Paul, y él es John, el padre de Yagoba Paulaza. Nos conocimos el 24 de noviembre del año 2009, a raíz de la detención de nuestros hijos esa madrugada. Concretamente en mi casa entró la Policía Nacional a las 2 de la madrugada, llamando en un principio a la puerta y después aporreándola con un mazo. Al final sí que le permitieron abrir la puerta sin echarla abajo, y entró un montón de Policía Nacional y un secretario judicial comunicando que venían a detener a Unai y a hacer un registro. Unai no estaba en casa, estaba en casa de un amigo. Rápidamente dijeron que sabían dónde estaba y que iban a correr. Prácticamente en 5 o 10 minutos lo trajeron. En casa estábamos nosotros dos y nuestra hija. Nos hicieron reunirnos todos en el salón y comenzaron el registro en el momento en que trajeron a Unai a casa. Lo traían esposado. El amigo vive justo detrás nuestro y Unai además ya les estaba viendo llegar. Les esperó en la puerta. A mi hija y a mí nos mantuvieron todo el tiempo mientras hicieron el registro en el salón de casa. Y a Javi le permitieron estar con él en todo momento. Sí, yo estuve con él en esa habitación y estuvimos dos horas aproximadamente. Registraron todo, toda la ropa, todos los libros, hoja por hoja. Vamos, miraron todo. Ya te digo, allá estuvieron unas dos horas en esa habitación. Y luego ya durante el resto del piso, pues bueno, miraron un poco más aleatoriamente, ¿no? Miraban una cosa, otra. Bueno, al final no pillaron nada. Pues pillaron pegatinas, camisetas y un poco más. Se llevaron los ordenadores también. Y bueno, la detención duró unas cuatro horas. Desde las dos hasta las seis y pico. Y bueno, registraron también el coche de ellos. El mío también. Me bajaron al garaje, miraron los coches. Se llevaron todos los discos que tenía, todo. Y bueno, y luego ya pues a las seis y media, pues ya se lo llevaron. Entonces, claro, te quedas ahí. Y bueno, pues se dio la casualidad que vino Juanjo, la hija de John también. Y pues que viven al lado nuestro. Y bueno, pues tuvimos temas nunca hace en casa. Y luego ya, pues bueno, pues nos juntamos ya luego con los demás familiares. Y claro, pues no teníamos ni idea ni qué hacer. Claro, que aquí ya, pues no tienes ni idea de cómo reaccionar, ¿no? Pues gracias luego a la gente de Cheira y tal, pues llevarme tiende un poco. Y bueno, ¿y qué vas haciendo? Luego ya nos reunimos y ya quedamos, pues a ver qué movida hacíamos. Pues para ir a Madrid. Claro, esto sí. No sabíamos dónde estaban. Si estaban aquí en Vitoria, en Madrid, en dónde, ¿no? Y bueno, luego ya dijeron, parecía que estaba en la Vención Nacional. Y bueno, entonces decidimos ir a Madrid a ver si los sacaban o los sacaban o qué, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos todos los familiares allá a Madrid y, bueno, pues esperando día a día a ver qué pasaba, ¿no? Bueno, pues no nos decían nada. Los abogados no les decían nada tampoco. Se enteraban antes de la prensa española que unos de otros de lo que pasaba. Y lo que sí veíamos es que, bueno, pues que día a día, pues se iban metiendo a los chavales a la cárcel, ¿no? Entonces, pues lo teníamos claro que, pues para general, iban a ir todos adentro como pasó. Bueno, la primera visita fue muy mala, muy mala porque el soto, pues bueno, pues de pardillo y, pues claro, luego le besé al chaval. En caso de una, pues estaba súper delgado. Tenía una barba de los cinco días que estuve incomunicado. Tenía el buzo blanco, de estos que le ponen esto, o sea, vamos, es una clas, es muy malo, ¿no? Y bueno, pues ya pasó la visita, lo que hacemos como... La primera visita es de lo más fuerte que hay. Yo fui a encontrarme a mi hijo torturado con un buzo blanco. En cuanto me vio se echó a llorar, yo todavía me emociono y lloro cuando me acuerdo. Y me decía, ahí está, creía que me quedaba ahí. O sea, no me dijo más, se echó a llorar, le dije, vale. Y pues no pudimos hablar más ese día. Todavía me lo he pasado muy mal, recordando eso, ¿no? Eso es una de las cosas que, pues no se lo perdono. Yo lo siento, pero son cosas que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le habéis torturado a mi hijo durante cinco días? O sea, es algo que no lo entiendo. Si sabíais todo de él, si lo teníais todo. Cuando vinisteis a mi casa, cuando casi tiráis la puerta, ¿no? O sea, si os lleváis media casa, yo no pude estar con mi hijo cuando el registro de mi casa, y se llevaron pertenencias mías un montón, porque entre otras cosas, bueno, yo parto con sindicato y tal, y se llevaron muchas cosas que no pintaban nada, y ellos lo sabían, ¿no? Sabían lo que iban, sabían lo que se iban a llevar. Entonces, ¿por qué me lo torturáis? Luego, ¿para qué? Si lo sabéis todo, ¿no? Es muy fuerte, es una de las cosas que peor he llevado y no se me olvida. El espectáculo, no sé, el encontrarte a tu hijo de Macrau con un buzo blanco, que te diga que quería que me quedaba allí, eso es muy duro, es muy duro. Y yo, aquel día de la cárcel, pues si me dices si había barreras, si había muros, si pasé 20 puertas, no te puedo decir, no te puedo decir, porque yo solo iba ciego a verle. Iba ciego a verle, o sea, yo quería verle, como sea, ¿no? Sí, claro, luego ya la siguiente visita, luego tienes ganas del primer bisque, que tardas un mes en que te den, por lo menos en nuestro caso fue un mes o un mes y pico, un mes y medio, en poderle abrazar a tu hijo. O sea, eso es una de las cosas, Ima, ¿verdad?, que dices, es súper duro, ¿no?, porque es muy fuerte, ¿no? Eso te lo lleva a la cárcel, ¿no? Quiero abrazarle a mi hijo, quiero darle un beso, decirle, estoy contigo, se lo he dicho, y sabe que estás, pero necesitas el contacto físico, ¿no?, que tardes un mes para estar tres cuartos, una hora y media con él, ¿no?, un mes y pico, pues es muy duro, es una de las cosas que se lleva, pues muy mal, y su ama todavía lo lleva muy mal, ¿no?, y ahora, pues estamos esperando a que los juzguen otra vez, les piden seis años, ¿por qué?, pues por haber sido combatientes en el barrio, por haberse preocupado de los temas de la juventud, pues por ser como son, por ser gente maja, gente que se mueve. Vale, pues ahora estamos pendientes del juicio, el juicio, pues está pensado también para temas psicológicos y para fastidiarnos, ¿no?, porque, bueno, han puesto en un principio tres días ahora para octubre, que solo lo hacen por la mañana, lo van a alargar un poco más, hacer mañana y tarde para que no, no sé, no acelerar un poquito, luego tenemos seis días en noviembre y luego tres en diciembre, eso de momento, y claro, con todo lo que lleva, ¿no?, pues todo el tema, pues estrés, tanto, lógicamente, primero para ellos, pues claro, tiene que estar allá… Es que ellos ahora mismo están en una fase que no están en ningún sitio, no pueden estabilizarse, no pueden hacer nada, dije, ¿qué voy a hacer con mi vida?, si entro ahora seis años, no puedo hacer nada, no me puedo asentar, no me puedo hacer nada, llegan hasta no querer tener ni novias, como quien dice, o sea, tienen hasta problemas de ese tipo, ¿no?, y tú como familiar, pues lo vives, lo vives, y eso que menos mal que nos solemos juntar, los que tenemos todos con las mismas movidas, y bueno, es un apoyo que tenemos muy grande, menos mal, porque si no, a ver, te pilla esto solo y esto es de suicidio. Es que desde que te lo cogen hasta que realmente termina, pues no es que no sabes el tiempo que tarda, porque claro, si lo lleven seis años, por ejemplo, en la cárcel, ya llevamos cuatro, mientras sea el juicio, mientras haga el juicio, y luego, si tienes que ir a la cárcel, en ese mínimo de diez años… Está claro que esto es un castigo para la juventud, o sea, para la juventud que se quiere mover un poco, esto es un castigo, y es un castigo ejemplar. ¿Veis lo que va a pasar si os movéis? O sea, es eso. Y con el tema de juicio, pues lo mismo. El tema de juicio, todo es. La misma movida, y bueno… Y ahí estamos, esperando que uno, a ver… Estamos y estaremos ahí, a pie de cañón y para lo que haga falta. Exacto. Gracias. Gracias.